Hola, queridos amigos y amigas imprescindibles. Mi nombre es Ignacio Goma y soy el presidente de la Fundación Hay Derecho, una institución creada hace un año para la defensa del Estado de Derecho, después de cinco años reflexionando sobre las mismas ideas en el blog del mismo nombre. Si crees que es importante tener una justicia independiente, rápida y de calidad, si piensas que las leyes tienen que ser iguales para todos, si crees que la corrupción no es solo un problema moral, sino también económico, si consideras necesario que haya menos leyes, de más calidad y más justas, si te parece que un país avanzado necesita instituciones neutrales y eficientes, si piensas que no puede haber verdadera rendición de cuentas sin transparencia, si estás convencido de los beneficios del libre mercado y correlativamente de las desventajas de un capitalismo de amiguetes, si piensas que fomentar los principios de mérito y capacidad es algo fundamental para el desarrollo de un país, y si en definitiva quieres una verdadera exigencia de responsabilidades y acabar con la impunidad, si todo esto es importante para ti, te esperamos en el encuentro por una sociedad más justa que se celebrará el próximo 25 de febrero, jueves a las 19.30 en la Fundación Diario Madrid. ¡Te esperamos!